Noticia de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. El tema republicanos de la Cámara abren investigación sobre la bolsita penal encontrada en la Casa Blanca. Comer quiere una sesión informativa a nivel de personal sobre el descubrimiento ilícito antes del 14 de julio, dijo en una carta. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, está pidiendo al jefe del Servicio Secreto de Estados Unidos que brinde al Congreso más información sobre la bolsita penal encontrada dentro de la Casa Blanca en los últimos días. Criticó el descubrimiento ilícito como un momento vergonzoso para la Casa Blanca en una carta al director del Servicio Secreto, Kim Chido, exigiendo una sesión informativa a nivel de personal sobre el asunto para la próxima semana. Este desarrollo alarmante requiere que el Comité evalúe las prácticas de seguridad de la Casa Blanca y determine qué fallas llevaron a la evacuación del edificio y al hallazgo de la sustancia ilegal, escribió Comer, y agregó que su Comité necesitaría información adicional. La presencia de drogas ilegales en la Casa Blanca es inaceptable y un momento vergonzoso en la historia de la Casa Blanca, escribió el principal republicano. Este incidente ha generado preocupaciones adicionales con el Comité con respecto al nivel de seguridad que se mantiene en la Casa Blanca. Para ayudar al Comité con su investigación, proporciona un informe a nivel de personal sobre este asunto antes del 14 de julio de 2023. Ha habido informes contradictorios sobre dónde se encontró la cocaína. Cuando se supo la noticia por primera vez, se alegó que la sustancia se había encontrado en la biblioteca de la Casa Blanca. La secretaria de prensa, Kerin Jean-Pierre, dijo a los periodistas el miércoles que estaba en una parte muy transitada del ala oeste. Múltiples medios informaron el jueves que se encontró cerca de la entrada Wastek-Zakerev, un lugar más seguro de lo que se pensaba anteriormente. El servicio secreto está investigando actualmente el incidente, que según la Casa Blanca ocurrió mientras el presidente Biden y su familia estaban en Camp David. Donde se descubrió esto es un área muy transitada donde muchos visitantes del ala oeste de la Casa Blanca, debo ser aún más específico, pasan por esta área en particular, simplemente no tengo nada más que compartir, dijo Jean-Pierre. El descubrimiento penal ha provocado un escrutinio aún más intenso por parte de los críticos republicanos de Biden, muchos de los cuales ya acusan al presidente de estar indebidamente influenciado por los antiguos vínculos comerciales extranjeros de su hijo Hunter Biden. Algunos de los críticos de Biden incluso han cuestionado si la bolsita penal pertenecía a Hunter, un enfermo en recuperación. El senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, escribió al servicio secreto el miércoles para exigir más información sobre el hallazgo. Si el complejo de la Casa Blanca no es seguro, el Congreso necesita conocer los detalles, así como su plan para corregir cualquier falla de seguridad, escribió. ¿Habrá alguna sorpresa o novedad? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos desde aquí, quédate con nosotros, para mantenerlos informados de lo que pasa en Estados Unidos de América y el mundo. Gracias por escucharnos, Dios los bendiga a todos.